Cómo me duele mi amor 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 Esa es la primera vez que me enamoré Cómo me duele mi amor 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 ¡Bailador y apoyo! ¡Bailador! ¡Pero abrazo con nuestros equipos! ¡Y donde sea la gente más alegre! ¡Dónde sea la gente más alegre! ¡Sentada en un bar! ¡Mis bebidas! ¡Mes lo conquistar y más! ¡Sentada en un bar! ¡Mis bebidas! ¡Mes lo conquistar y más! ¡Mis amigas me preocupan! ¡Pues es la causa de mi tristeza! ¡Con la voz entre cuartada les contesto! ¡Yo no lloro de dolor! ¡Sumo en lágrimas de amor! ¡No lloro de dolor! ¡Sumo en lágrimas de amor! ¡Esta es la primera vez que me amó! ¡Es que es la primera vez que me amó! ¡Y ahora dónde está la gente nomorada! ¡Dónde está la gente nomorada! ¡Que te venga la mano! ¡Ay! ¡Los amigos que creen que es el amor! ¡Ah! ¡Arriba las mujeres! ¡Ya es que me enamoré! ¡Nunca vez! ¡Nunca vez! ¡Nunca vez! ¡Lo quiero como a nadie! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Y yo no me amamos creer! ¡Sin repente! ¡Sos y adiós! ¡Por eso estoy segura que lo que siento es amor! ¡Y si fuera posible! ¡Eres el amor de mi vida! ¡A la verdad! ¡Y junto a mí me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero tener! ¡Hasta que Dios me lo bendiga! ¡Y junto a mí me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero tener! ¡Hasta que Dios me lo bendiga! ¡Y con buen sabor! ¡Te van a decirnos y a la línea! ¡Somos fama! ¡Y aquí es... ¡La amas! ¡Oye! ¡Ya es que me enamoré! ¡Nunca vez! ¡Sin la mente! ¡Me lo quiero como a nadie! ¡Él es el amor de mi vida! ¡Y te amamos creer! ¡Sin la mente! ¡Sus se dio! ¡Por eso estoy segura que lo que siento es amor! ¡Y si fuera posible! ¡Yo me iría a la alta! ¡Y junto a mí me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero tener! ¡Somos fama! ¡Y ojo! ¡Y con el palo, con las manos arriba! ¡Así que con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos fama!